en el estadio caleño como hace varios años no lo hacían y es que tenían motivos acompañar a la mechita en la conquista de la novena estrella y celebrar el regreso de su amado equipo a la esquiva Copa Libertadores ya en el partido el América demostró ser superior al sorprendente Bucaramanga con mejor juego individual y colectivo marcó dos goles que sellaron la gran campaña del elenco dirigido por Luis Augusto García en el torneo más largo de la historia en el fútbol colombiano también sirvieron para que los hinchas o mejor fanáticos americanos prendieran la fiesta y dieran rienda suelta a sus pasiones algunos de manera desbocada con este título una vez más quedó demostrado que la maldición de Garabato ya no funciona en el torneo local faltará ver si se deja de cumplir en la Copa Libertadores curiosamente llamada de América la verdad que se hizo justicia la América que se lo estaba buscando desde hace rato el justo premio América demostró que es el mejor equipo de Colombia Carlos Orduz Deportes 24 en las carreras no siempre gana el mejor ni el más veloz ni en los reinados la mujer más linda sin embargo el triunfo americano fue más que justo América fue el equipo que más puntos ganó en todo el torneo la novena estrella de la América se empezó a construir hace ya muchos meses incluso la tuvo que ganar hace seis si los dirigentes del fútbol colombiano no hubieran cambiado las condiciones del campeonato al alargar los seis meses más cuando todo estaba listo para la final a mitad de año América fue un justo ganador si miramos los números durante los 18 meses de competencia el cuadro rojo sumó 148 puntos en 76 partidos mientras que el Bucaramanga disputó 95 juegos y sumó 119 América en menos partidos le sacó casi 30 puntos en toda la campaña al otro finalista además ganó bonificaciones de 3,25 en todos los torneos disputados y Jairo Castillo fue su máximo anotador con 15 goles se gana, se triunfa, se puede disfrutar después de 18 meses de justicia gracias a Dios los números no mienten y el mejor de todos sin desconocer la gran labor del Bucaramanga es el América que de paso consiguió con Luis García el título más original de los nueve que tiene ya que la estrella la ganó con un equipo hecho casi todo en las divisiones inferiores o jugadores jóvenes y sin grandes estrellas extranjeras como le tocó al doctor Ochoa Uribe o al mismo Pacho Maturán